El macho ataca, no papá, tiene que pedir permiso, le dijo Jacob Wiley al ataque, váyame. Monjica a distancia, punta fue. En defensa, la va a hacer el machorro de balón de Benito. El doble paso, Benito, quítate del medio, chamar. Salvaje el donqueo de Benito, también. Tremenda defensa. El robo, y venía Nune, venía Nune, pero ahí estaba Benito, quítate del medio. Y Nune lo estaba midiendo, Nune lo estaba midiendo, pero Benito, diantro. Monjica a distancia, falla, rebote de Romero. Jau y ataca, Bonito. Cameron Oliver añade dos a la causa de Poncho. Otro excelente ataque por parte de Macho y Oliver recogiendo ese rebote ofensivo. Monjica, Bonito. Se controla el equipo de Bayamón. El pase con Romero, quítate del medio, chamar. Monjica para entonces luego hacerle un pica a Dulir en la parte de abajo y sale solo desde el área del tiro libre. Oliver anota el mismatch ante Monjica. Lo trata de llevar, Monjica está presente. Mike Rosario se levanta a media distancia, Bonito. Trabajando de manera muy eficiente hoy. El macho, qué bien la hizo, qué bien la hizo el macho. Estaba de espalda a Dulir, le tiró el balón. No pudo capitalizar al ataque que viene Ponce, Jonathan Ocasio. De costa a costa, Bonito. El canasto de Jonathan Ocasio. En la guerra de semifinal entre Bayamón y Ponce, masacre en el rey. Bayamón derrota 113 a 80 al equipo de Ponce.